¿Cómo va señores? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama The Last of Us Y estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Después de sufrir un terrible trauma, la pequeña Ellie lo está sobrellevando, como puede lo está sobrellevando Ahí está, mírenla, sigue en la ruta y ya sigue decidida a salvar el mundo, si es que se puede Y mi trabajo pues es escoltarla, ¿no? Llegar hasta el hospital, ahorita ese es nuestro objetivo Llegar al hospital porque tenemos pistas de que ahí están las luciérnagas Si no están, pues ya, no sé qué más hacer Tienen que estar en ese lugar, uy, cuervos Eso es malo, eso es malo, donde hay cuervos hay muerte Siempre lo he sabido, en todas las películas se sabe que donde hay muertos, digo, donde hay cuervos hay muerte Tengo para fabricar algo, un botiquín, no, no tengo suficiente alcohol Bueno, pues sigamos avanzando así Pero tengo el presentimiento de que aquí van a aparecer un montón de... De enemigos, ¿eh? O sea, infectados sobre todo Casi estoy seguro de que los enemigos serán infectados sobre todo Por lo visto, del lado izquierdo está cerrado Aunque, bueno, no está cerrado, más bien está destruido el puente Aunque creo que podríamos encontrar algo Algo, si sigo avanzando por aquí podría encontrar recursos valiosos Y... no No hay absolute lament... no, sí, creo que puedo bajarme por aquí Óyeme, 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 óyeme Pues tengo dos rutas Entonces, si bajo por aquí Buena Buena, creo que la última vez que jugué The Last of Us nunca bajé por aquí, ¿eh? Y veo algo allí delante Allí delante veo algo, vean, 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 vean ¿Alcohol? 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 Nah, son engranes ¡Mua, me lleva! Esos no sirven para nada Oye, ¿de veras? ¿Nunca había venido por acá? Yo siempre había agarrado la ruta del lado derecho Y nunca... nunca se me ocurrió venir por este lado del puente O que te pudieras aventar desde el puente Está bien, está bien, encontramos unos cuantos engranes Peor hubiera sido no encontrar nada Mira eso, otra ciudad Otra zona de cuarentena abandonada Ahí está el hospital Vean que allá dice Eh... Sainz Mercy Hospital Muy bien Tengo que brincar por el camión Sí, adentro del camión habrá algo valioso de casualidad, señores Algo valioso, alguien que se le haya olvidado una botella de vino Ahí está el hospital que la luciérnaga mencionó Vamos, niña Sainz Mercy Sainz Mercy Híjole No sé ¿Qué pasará cuando yo baje de aquí? ¿Qué pasará? ¿Qué creen ustedes que suceda? Vamos a ver Lo averiguamos justo ahora Oh, no pasó nada Yo me esperaba como una tipo cinemática, ¿no? De que... De que me iba a bajar Iba a salir una explosión de... De infectados y todo Mira, el zoológico Y había jirafas en el zoológico El zoológico Y había jirafas ¿Qué pasó con el zoológico? Si... Todo valió cheto Seguramente los animales escaparon Y andan sueltos por ahí Haciendo de las suyas Oh, de hecho creo que esta es la entrada al zoológico La entrada al zoológico Ay, ya veo alcohol Alcohol aquí adelantito Y unas gazas Bien, gracias El destino está a mi favor, por fin Estoy lleno de cinta Esa no la necesito Pero lo que sí necesito es un poquito de... Ay, ya no quiero esto Lo que yo quiero... No sabíamos nada en ese entonces Esto Bien Bien, bien, bien A ver Vamos a buscar más ¿Todo está bien? Sí, estoy bien Da la impresión de que estás muy callada hoy Sí Oh, lo siento No, no es... Está bien Déjala, Joe Déjala ¿Ves que sufrió? Sufrió un trauma gravísimo ¿Tú todavía quieres que esté platicando? ¿Qué quieres que te cuente? Que una bola de pedófilos intentaron comérsela viva ¿Y quién sabe qué tontas cosas más? No, 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 Joe Déjala que lo repase en su mente Que lo medite Ok, es por este lado, mira Hay que hablarle a la niña para que me ayude Podríamos usar esa escalera ¿Niña? Si me oíste, ¿no? Aquí vamos ¡Eli! ¡Eli! ¿Qué? La escalera Vamos Bien Pobre niña Está tan traumada Y si te disparo uno en la cabeza, niña A lo mejor se te quita el trauma, ¿no? Ya me ayudas ahora, ¿sí? Gracias Ok, súbete Bella hasta Ni ganas tiene de subir la niña O sea, está traumadísima Traumadísima La escalera ¡Oye! Ok, pensé que ya se iba Sin la escalera Imagínense, se va caminando Y Joel acá abajo esperando la escalera ¡Uy! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Eli? ¡Eli! 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 No, 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 no La niña se anda volviéndolo acá A ver Vamos a poner esto Vámonos, rápido Tienes que ver esto Ahí voy, ahí voy, ahí voy Espera, espera, espera Cafetería ¿Qué? No veo nada Yo tampoco Yo tampoco veo nada ¿Qué mierda? Ah, ya, ya me acordé Ya me acordé A ver, niña, espérate Tranquila, relájate ¿Estás bromeando? ¿Bromeando? ¿Estás bromeando? No, yo no estoy bromeando, niña Yo no estoy bromeando para nada Miándome sí Pero bromeando no Vamos, apúrate Aquí está, mira ¿Qué, niña? Espérate, relájate Es el zoológico todo destruido, ¿no? Les dije Animales sueltos por todos lados Nadie que los cuide Oh, qué bonito Qué bonito Mira cómo come la guía No la asustes No, no lo haré No la asustes Es como un caballote Es como un tipo caballote En el que no te puedes montar Hola, jirafita Eh, qué bien Qué bien la hicieron, eh En serio Los diseñadores de este juego Se lucieron esos diseñadores, eh Les quedó genial la jirafa Qué bien Ya se le quitó lo triste a la niña Bueno, por lo menos sirvió ¿A dónde fue? Aquí, vamos Tranquila, niña Vamos Y yo sin encontrar recursos Yo estoy más preocupado Por lo que puedo encontrar aquí Ya, niña Te va a salir un gordinflón En el camino Y a ver qué hace sin mí, eh A ver qué hace Bueno, ella es inmune a las esporas Pero no es inmune A que le arranquen la cabeza Así que Una cosa es ser inmune A que te muerda, niña Y otra cosa es ser inmune A que te arranquen la cabeza Así que no te recomiendo Que andes de valiente Uy, todas las jirafas, velas Se han reproducido Se nota que se han reproducido No han... No han estado quietas todo el rato Y si mato a una Comeríamos por todo un año Sí Dale un balazo Perdón Perdón Fue mi error Fue mi error Lo siento No era intencional Pero sí Pero sí, la verdad No era intencional Pero sí A ver Podríamos quedarnos Viendo a las jirafas Todo el día O Podríamos seguir avanzando Pero casi estoy seguro Que la niña quiere quedarse Viendo a las jirafas Todo El maldito día Hola ¿Y Esto es todo lo que esperabas? Tiene sus cosas buenas y malas Pero No puedes negar la vista Eso sí Eso sí Está muy bonito todo Este lado no Pero este sí Nada más este lado Sí parece una reserva natural Parece una zona de África Muy bonito todo Bueno, vámonos niña Se acabó Se acabó la charla Es hora de seguir avanzando No tenemos que hacer esto Lo sabes, ¿cierto? ¿Cuál es la otra opción? Volver a lo de Tommy Solo Terminar con todo este asunto Después de todo lo que hemos pasado Todo lo que he hecho No puede ser en vano Adiós jirafas Nos vemos Joel ya se encariñó con la niña Mira Mira Sé que tus intenciones son buenas Pero no podemos detenernos a medio camino Una vez que hayamos terminado Iremos a donde tú quieras ¿Sí? Bueno, no me iré sin ti Así que terminemos con esto Ahora resulta que la niña Que podría haber algo malo Así que Vamos a abrirla Hola 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 Este señor ya está bien muerto Sí Definitivamente Vino a zurrar Y fue lo último que hizo Lo último Ahí lo encontró la muerte Mientras zurraba O quién sabe A lo mejor se encerró en el baño Imagínense esta persona Que estaba tan asustada De que en el exterior Se estaban tragando a todos Que vino Se encerró en el baño Y se quedó ahí Hasta morirse Imagínate qué desesperación Saber que afuera está infestado De cosas Mutantes Que te pueden tragar En cualquier rato Y que del miedo Esta persona Se haya quedado encerrada En el baño Y se sentó en el baño Y ahí se quedó Eternamente Y para siempre Y se murió de hambre Del miedo O sea Lo que es tener miedo Eso es lo que provoca El miedo señores Por eso No sientan miedo Sean valientes Y mueran Y mueran como valientes ¿Qué pasó niña? ¿Qué tanto ves? ¿Nada? Ok Sigamos Bueno Este lugar me trae recuerdos ¿Por qué? Fue justo antes De que todo se viniera abajo Terminé en un triaje Dios Donde quiera que mirara Solo Veía familias devastadas Como si todo el maldito mundo Se hubiera dado vuelta En un instante ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es Yo No puedo imaginar Lo que es perder a alguien Aquí nada más De esa manera Perder todo lo que conoces Ya cállate No hables de eso Está bien No hables de eso Que no me gusta hablar de eso Me pongo violento Si me hablas de eso Y te mato Te mato Y te entrego otra vez A los pedófilos Me arrepiento de haberte salvado Unas tachas Bien Medicina Esto se nota que es un hospital Droguitas por todos lados Está lleno de droguitas Caja de herramientas Buena Buena Ahora solamente nos falta La mesa de trabajo Ya tenemos la caja de herramientas Nos falta La mesa Para trabajar A ver La mesa La mesa Que más aplauda ¿Dónde está? Ese tanque Si sirviera Tan solo Si tan solo sirviera ese tanque Podría hacer cosas Muy muy buenas ¿Como qué cosas Epsilon? Como matar a todos A diestra y siniestra Soy experto en el uso de tanques Expertísimo A ver Sigamos avanzando Sigamos avanzando Se me hace raro Que me hayan dado La caja de herramientas Y que no haya Una mesa de trabajo Se me hace muy muy raro De verdad Muy muy raro No tengo suficiente alcohol Para hacerme otro de estos Ni modo ¿Qué pasó? ¿Qué? Aquí ¿Qué es? María me la mostró Y yo La robé Espero que no te importe María ¿La foto de su hija? Sí La que no quiso recibir De Tommy Mira la foto Ay Qué triste Ni modo Bueno No importa Cuánto lo intentes Creo que no se puede Escapar del pasado No No se puede No se puede Yo A ver Entonces no hay nada Por acá Tenemos que cruzar Este lugar Pero yo quería ver Lo de las tachas A ver para qué me alcanza Distancia de modo Escucha Modo de escucha Desvío de alarmas Reduce el desvío De las alarmas Pues vamos a ponernos Esto ¿No? Sí Sí Me parece Me parece buen plan Joel Me parece buen plan Tú sigue avanzando Más gente muerta Otro que se quedó encerrado En el Una persona que se quedó encerrada En el En el camión Y no salió De ahí nadie lo sacó Nadie lo saca Nadie A ver Esto es tan sospechoso Es que está todo demasiado tranquilo Pero demasiado Cuando las cosas están tan tranquilas A mí me da tan mala espina No puede ser bueno Que esté todo tan tranquilo No puede simplemente A ver Ya sé Vamos a cambiar a No A la otra La que hace más daño Esta Esta sí tiene cinco balas Porque de la otra ya me gasté una Sin querer Yo trataba de comer Entiéndanme No es que sea malo Y que quiera matar a las pobres jirafas Es que tengo hambre No he comido más que duraznos en almíber Lo sé ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Estarán aquí Las luciérnagas Estoy segura de eso Ah ¿Eso crees? Ah ¿Con qué eso crees niña? ¿Con qué eso crees? Déjame decirte que este túnel Es malo Este túnel Es malo ¿Por qué es malo? Pues porque no es bueno Nada más Por eso Por esa simple y sencilla razón de lógica unto me A ver Modo de escucha Modo de escucha Atento Joule Atento Tienes que estar atento En tu modo de escucha Yo dije que se oye Pues es Ellie Es Ellie pujando para subirse Relájate niña, relájate Tú eres de tranquila Y puede que salgamos vivos De este lugar Puede, no te prometo nada Pero puede que sí A ver, ¿de estas cosas puedo fabricar? No, no tengo suficientes tijeras Sí, ahí están Y es un gordo, ¿eh? Uno de ellos es un gordo Un maldito Un maldito gordo Chasqueador, chasqueador Esos que están allí son corredores Esos me los puedo chutar con Son ciegos, ¿no? Se supone, si tengo mi lamparita No debería suceder nada malo Pero pues uno nunca sabe Voy a sacar el arco Híjole, aquí puede que muera 4, 5, 6 80 veces Pero pues voy a hacer lo que se pueda Voy a hacer lo que se pueda Muerto ¿Quién más? ¿Quién más? Ese es un chasqueador Ese no me da miedo Pero el corredor Este sí me da un poquito Más de mala espina Por ser corredor Pero ya se murió Pobrecito Gordo y chasqueador Gordo y chasqueador A esos no les tengo miedo Mientras no me vean Todo está bien El corredor Sí le tengo miedo Porque él corre Precisamente por eso Le tengo miedo Porque él corre Y si corre Pues me alcanza Y si me alcanza Me arranca la cabeza Entonces Es una cadena de desgracias ¿No? Ustedes me entienden Esto es como una cadena De desgracias No viene nadie Detrás de mí ¿No? No Nadie detrás de mí Me pregunto Si será buena idea Dispararle al chasqueador Es que el chasqueador Se mueve Y es más difícil Darle con el arco ¿Saben? Es más difícil Darle con el arco Que siga dando La vuelta por allá Yo no me preocupo por él Vamos No, no Viene hacia acá Viene hacia acá Viene justo hacia acá Tal vez si le pudiera Dar en la cabeza Ups Creo que la cagué Bueno por lo menos Atraje su atención De aquel lado Por lo menos Atraje su atención De aquel lado Bien Vámonos 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 El chasqueador El chasqueador El chasqueador Lárguese señor chasqueador Lárguese Eso Por allá Por allá Por allá Por allá Vamos 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 Eli Tú sígueme Tú sígueme Pequeña Eli Y del chasqueador Yo me encargo Pero hay un corredor Por ahí No, está del otro lado Ok, no me veo Vámonos Por acá Por acá Por acá ¿Qué es esto? Ah, es munición del Del lanzallamas Ahorita no la necesito Pero está bien Vámonos 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 No le hice gran cosa Eso Bueno Por lo menos Atraje su atención Hacia otro lugar Por lo menos Aquí hay botellas Me largo de aquí Sí Tenemos dos opciones Pelear con ellos O sobrevivir Como valientes Como valientes Cobardes ¿No? Pelear con ellos O sobrevivir Como valientes Cobardes Yo prefiero Yo prefiero sobrevivir Como valiente Cobarde La verdad Ay, hijo de su madre Aquí está lleno de De corredores ¿Cómo le hago? Pues así Fácil Fácil Mi Epsilon ¿Cómo que cómo? ¿Cómo que cómo Mi Epsilon? Pues así Un flechazo en la jeta Y se acabó El que sigue El que sigue El que sigue Ahí va Jugular Y al que sigue Cabeza No, no le di No, neta No le di ni una Ni otra Ninguna de las dos Se las atiné Bueno Ya no tengo flechas Me las acabé Todas de aquí Valentín Elizalde Ya valió A ver, aquí hay munición De la pistola Bien Por lo menos Algo es algo Algo es algo Es que tenía dos opciones Venir a este pasillo Y matar a todos estos O irme por el camino De los chasqueadores Y matar a los chasqueadores O arriesgarme A que me encuentran Y que me persigan todos Creo que prefiero Venir por la alcantarilla Cruzar esa zona De esta manera Esta puerta se abre No, no se abre Ok Chasqueadores aquí No, creo que ya me puedo poner de pie A gusto Agarramos esto Agarramos esto Agarramos esto Esto, 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 esto ¿Qué tenemos para fabricar? A ver, una bomba Una bomba Antes que todo Molotov No sé si molotov O curación ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, niña? No me asustes, niña No me asustes La niña me asusta De repente A ver, vámonos por acá No tengo flechas Eso sí es un problema Lo de las flechas Sí que es un problema Vamos a cambiar El arco Aprovechando que ya no tengo flechas Vamos a cambiar el arco Por El lanzallamas Y vamos a hacerlo Retrocede ¿Por qué retrocede? ¿Quién está aquí? Uy, son un buen, eh Son un buen de ellos Vamos a agarrar Botella Del lado izquierdo no veo Pero del lado derecho Sí que hay muchos Del lado derecho Sí que hay Lo malo Lo malo es esto Chequen Esto es plan con maña No crean que Que esto de que haya agua Es Es normal, ¿no? Es plan con maña Para que Yo no pueda Lanzar molotops Si lanzo la molotop Se apaga inmediatamente Porque pues esto es agua, ¿no? Entonces hay que lanzar Si lanzo una molotop Tendría que lanzarla En un lugar muy estratégico Muy pero que muy estratégico Por ejemplo Tendría que lanzarla por Como por Como por allá Y luego lanzarla a molotop Al mismo sitio Como por allá Que se mueran Todos los infelices Todos los infelices Wow, ya empezó Con sus esporitas Ya empezó Con sus esporitas Apague Muéranse todos Quémense infelices Quémense Todos ustedes desgraciados Todos Muere gordo Muere gordo Muere gordo Muere Muere Me va a lanzar una Eso Gracias ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ya vienen para acá, ¿eh? Ah, pero se murieron Los gordos ¿Si vienen o no vienen? Escucho al gordo Escucho al gordo Que está bien enojado Pero no lo veo Ups Las esporas Las esporas Gordo, 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 gordo Eso, gordo Muere Eh, eh Feliz Uy, el gordo sigue vivo El gordo sigue vivo El gordo sigue vivo Hay que quemarlo Hay que chamuscarlo al gordo Este es el que me tengo Que encargar primero Ya, se acabó Adiós, infeliz Tengo que prender la luz Porque no estoy viendo nada Ok, ese era el último Me dio una recarga Para mi Una recarga Para mi De este Vamos a agarrar Esto Bien Lo bueno es que recarga Recargan la mercancía Si no estarían un problemota Y me dio otro tanque O sea, aparte No, ese es el que yo tiré, creo Ok Vamos a agarrar Creo que estoy bien Hasta aquí estoy bien Recargamos el arma Parece que no hay nadie ya O sea, si me los alcancé A reventar A todos Los que estaban allí Bueno Vámonos No sufrimos daños, Eli Vámonos Larguémonos Podemos cruzar el puente este ya Ya no hay nadie Ja, ja El lanzallamas Les dije que lo íbamos a utilizar Se los dije, se los dije Eh Aquí Esta arma Creo que le cabe un poquito más de munición No, ya no Ya no Ok Vamos a regresarla entonces a como estaba Vámonos Avanza Eli Con confianza Ya no hay nadie, mija Ya no hay nadie, mija Tú avánzale Tú avánzale Aquí es donde los maté A todos Si dropearon algo Debe estar por aquí Y no hay nada Así que eso quiere decir Que no dropearon nada Pero podemos seguir avanzando Esa es nuestra ventaja ¿Puedes empujar la caja para que caiga? No te preocupes Vamos, niña Qué buena, qué buena lo de lanzallamas, eh Primero me gasté mis molotovs Bien gastadas Porque para eso son Yo nada más las guardo para eso Para cuando son grupos grandes Y justo aquí se ocupaban Ahora Voy a hacer otra O si se rechaza No Vamos a subir Vamos a subir ¿Quién más? ¿Hay más infectados de ese lado? Creo que no Creo que ya no hay Ahora el único problema Es que Eli no nada Entonces Se tiene que venir caminando Conmigo de este lado ¿Sí llegas, niña? Oye, Eli Dime que sí llegas Cuidado al pisar El agua parece bastante profunda Eso Enseñarle a nadar a Eli Sí, porque la neta Es un problema, niña Contigo No Estoy de acuerdo contigo, Eli No llegamos Así que tenemos que buscar otra forma ¿Cómo me sumerjo? Ya se me olvidó Ok, así Así me sumerjo Puedo entrar al camión Pero no te atores, Joel Gracias Podemos entrar al camión Y salir por el otro lado El único problema es Eli ¿Qué hago con ella? Estoy del otro lado ¡Qué genial! ¡Acaja el camión de la camión! Muy bien, espera ¿Qué dijo? A ver si encuentras algo para mí ¿O qué? Bueno A ver, de este lado ¿Puedo subir? Creo que la puedo ayudar, eh Ah, la escalera Ok, acerca de esa escalera Bien, la escalera Con esto Vamos a ayudar a Eli A que pase En serio Que Que buena onda Lo de mi lanzallamas, eh Se echa los gordinflones Como si nada Ese lanzallamas Se echa los No, ¿cómo ahí, Joel? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Joel? Es abajo Soltar Ahí está Bien Bien, bien Lanzallamas Antigordos Mira Mira nada más ¡Qué poder, eh! De hecho, si me viniera Si hubieran Si hubieran venido Todos los corredores Y todos los chasqueadores A todos les hubiera dado así ¡Fuuu! Y de todos me hubiera deshecho fácil Nada más que Pues bueno La munición del lanzallamas Es valiosísima ¡Está helada! Sí, me imagino Pues está en la sombrita El agua que está en la sombrita Siempre está helada Está bien el odia Ajá Aquí hay munición Bueno Es señal de que algo nos espera Señal de que algo raro nos espera A ver, Ellie Súbele Bien Dame tu pie Bien Súbele que hay lugares Vamos Abre esa puerta Yo te cubro de todos modos De este lado No te preocupes Por si se pone violenta la cosa A través de este hoyito Uy Te lo dije Te lo dije Yo me encargaba Qué bueno que soy buen padre, ¿no? Si no Ya se le hubieran torcido Me equipé en la escopeta Luego, luego Por eso precisamente Y me creerán que ese chasqueador Yo ni lo había visto No lo había visto En serio Estoy ciego Estoy ciego completamente Agarro esto Agarro esto La Lo que sea eso No lo puedo agarrar La cinta Pero aquí hay una mesa de trabajo Vamos a ver Qué podemos hacerle A las armas De aquí no De aquí no A lanzallamas Miren El alcance La potencia Yo creo que La potencia es lo más importante En este caso El alcance No tanto Del rifle No sé Del rifle La potencia También puede ser Un factor importante Porque si le aumento La potencia De un solo disparo Me los puedo torcer Y ya me quedé pobre Ni modo Velocidad de recarga Alcance Velocidad de desenvaine A ver Vamos a ponerle esto Ya Últimamente Si he estado ocupando El arco Entonces Vamos a dejarlo así Hola Hola Escucha Primero Modo de escucha No hay nada De este lado No hay nada De este lado Esto es una puerta A lo mejor tiene tesoros Necesito una daga ¿No? Sí, gracias Quiero la daga ¿Quién? 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 Mira, tiene flechas Justo lo que ocupaba Justo lo que yo necesitaba Alcohol Balas Bien Oh, esas Esas dagas Son la mejor inversión Que puedes hacer La mejor de todas Tachas Claro Tachas escondidas En la plantita ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De este lado Hay algo más Bien Munición para lanzallamas Esto 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 Ya no lo necesito Creo que ya estamos Completos ¿Eh? Ya estamos full De esto podría ocupar Pero ahorita no Yo creo que Hacerme otra molotov O hacerme una gaza Creo que molotov Voto por la molotov Son muy útiles Vamos a fabricarnos Uno de estos también Porque ya me lo acabo De gastar Vamos a quitar este Y al 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 hacha Le podría poner Pero para eso Necesito más tijeras Bueno Entonces ya con esto Tenemos que saltar Por la ventana ahora Tenemos que salirnos Por la ventana Que estará afuera Quien sabe Pero Ellie está tranquila Así que no creo que haya Nada malo ¿Qué? El hospital Oye, sí Oye, sí, cierto El hospital Qué rápido llegamos Somos tremendos Ellie Somos tremendos A ver, voy a bajar por aquí Espero que no sean pirañas Esos pececitos Que estoy viendo Voy a ver si encuentro Algo sumergido Por aquí con los peces Oh, mira Una habitación secreta Una habitación secreta Que hay por acá Nada Nada Qué extraño Creo que tengo que seguir Ese pasillo, eh Derechito, derechito Lo bueno es que los zombies No nadan También se ahogan, creo Si se meten al agua Creo que se ahogan Míralo Ahí hay uno ahogado Por menso Por majesote Se lo cargó Aquí Ahí está Ellie Ah, caray Entonces, ¿en dónde estoy? ¿Dónde carambas estoy? Mmm, qué raro A ver, hay que subir por acá Hay que hacer la de parkour Subir por acá Y aquí a la izquierda No te agachas, Joel No hay necesidad No hay necesidad Pero el peligro ya ha pasado No creo que haya algo peor Esperándonos Qué, qué hago A ver, es por acá Y luego es aquí Por el pasillito Despacito Y Esto me lleva Hasta aquí Donde está la tabla Sí, porque soy bien bueno Ellie Lo logré Porque soy bien bueno Bien Les dije que la sumergida Esa iba a servir de algo Rápido, niña Sube Yo te llevo Transporte exprés De Joel El otro día Yo estaba viendo Un video De un niño Que se sacó Un buen dinero Con lo del huracán Como estaba Inundado El estacionamiento De una plaza Pues había un niño Ahí con unos Con unas cosas Así de plástico Y le cobraba Le cobraba A la gente Por cruzarlas En el estacionamiento O sea, para cruzar El lugar Sin mojarse Estaba bien raro Bien raro Porque el niño Él sí se mojaba Obviamente Iba a leer En el charco Empujándolos Y ellos iban montados En la cosa esa De plástico Estaba muy botana Ahora yo ¿Cómo paso? Niña No lograré Ese salto No Definitivamente No necesito Algo para mí ¿Yo cómo lo lograré? Ah, creo que la niña Encontró algo Oh, una escalerota Qué bueno Qué bien pensado Niña No Tenía que ser Pues Algo se me va a ocurrir Pues puede que pueda ¿No? Puede que pueda Ponerlo aquí Creo que esta va a ser La manera Subo Por este lado Me voy a llevar la escalera Y la voy a utilizar Como puente La dejamos caer aquí Ahora agarramos la escalera Y la ponemos De este lado Como si fuese un puente ¿Eh? ¿Ven? Todo es cuestión De lógica Mis amigos Todo es cuestión De lógica Nada más con que No se vuelva a romper Todo Todo está bien Si se rompió Nada más con treparme Ahora imagínate Con subirme en ella Está peor Está peor todavía Listo niña Ya llegamos al hospital Básicamente Básicamente Pero todavía nos queda Aunque se ve que está cerquita Pero realmente nos falta mucho Para llegar Wow Si esto va a estar complicado Niña Mejor quédate atrás Va a ser muy complicado Yo voy a Por acá Por acá Aquí si se mata Él y hasta yo Que se nadar Me ando matando Si me caigo Son rápidos Quien hubiera imaginado Que iba a haber unos rápidos En No Uy Vi cinemática Y pensé que ya me iba a matar Te tengo ¿Ves? No precisaste mi ayuda Salgamos de una vez De esta cosa Bueno Se ve que si le tiene mucho miedo Al agua Rápidos Debajo de un puente Que buena onda Yo quisiera que En mi ciudad hubiera así Unos rápidos Para hacer deporte extremo Y la fregada Oh 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 Ya la regaste yo Vamos 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 No 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 Hijo de su madre Hijo de perra Uy que Me alcancé a pescar de uno Me alcancé a pescar de uno Vamos 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 El que sigue Vamos 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 El que sigue El que sigue Eso Tú puedes Tú puedes No te rindas No te puedes morir otra vez Digo no puedes estar Al borde de la muerte otra vez Híjole Ahora que hago Ahora que hago Ahí está Ellie Ayúdame Ellie Ayúdame Ayúdame No Ellie Ellie dame la mano Dame la mano Tengo que ir Tengo que ir Rápido 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 Si cabes Si cabes No me digas que no cabes Porque si cabes El rápido me lleva El rápido me está llevando Ellie 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 No todavía no puedo Tengo que ir rápido Me estoy ahogando Me estoy ahogando Me estoy ahogando Rápido 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 Ahí está la niña Ahí está la niña Ahí está la niña No te ahogues No te ahogues No te ahogues Ahora sí Vamos A la superficie A la superficie Joel A la superficie Vamos, vamos, vamos Sí subí Uy, qué bueno Vamos Vamos Las manos arriba No está respirando Las manos arriba Maldición Vamos, Ellie Ah, qué desgraciado Está viendo que está Resucitando a una niña Y el muy infeliz Todavía le pega Se merecía que sacaras La pistola Y le dieras Un plomazo en la cara Bienvenido A las luciérnagas Perdón por él No sabían quién eras ¿Y Ellie? Ella está bien Me trajeron de vuelta Llegaste hasta aquí ¿Cómo lo hiciste? Fue ella Luchó mucho para llegar aquí Quizá tenía que ser así Perdí a la mayoría de mi gente Cruzando el país Perdí prácticamente todo Y luego apareces Y de alguna manera Te encontramos a tiempo Para salvarla Quizá tenía que ser así Llévame con ella No tienes que preocuparte Más por ella Nos encargaremos Me preocupo Déjame verla, por favor No puedes La están preparando Para cirugía ¿A qué te refieres Con cirugía? Los doctores dicen Que el Cordyceps Dentro de ella Ha mutado Por eso es inmune Una vez que lo saquen Podrán crear una vacuna Mediante ingeniería inversa Una vacuna Pero crece por todo el cerebro Así es Busca a alguien más No hay nadie más Mira, vas a mostrarme Dónde... Detente Entiendo Pero por lo que sea Que pienses Que estás pasando ahora No es nada comparado Por lo que pasé yo La conocí Desde que nació Le prometí a su madre Que cuidaría de ella Entonces ¿Por qué dejas Que esto pase? Porque no se trata De mí O incluso ella No hay Otra opción aquí Sí Sí Sígueme convenciendo De esta basura Escóltalo Si intenta algo Dispárale No desperdicies este don Joel Arriba Dije arriba Vamos Muévete Dije Muévete Dame una excusa ¿Hacia dónde? La mochila ¿Qué mierda Haces? Camina Dije que camines ¿Dónde está la sala de operación? No tengo tiempo para eso ¿Dónde? ¿Dónde? Piso De arriba En el extremo En el extremo Por meterte con Joel Baboso ¿Cómo se te ocurre? Chetos Ok, ok, ok Así está la cosa Estamos en el hospital Para los que sean un poquito despistados Y no entendieron Qué onda Ellie Sí puede salvar a la humanidad Pero Le tienen que Le tienen que extraer El cerebro O por lo menos La mayor parte de él Lo que significa Que Ellie tiene que morir Para salvar a la humanidad Joel no quiere Las luciérnagas si quieren Ahora estamos en un duelo moral ¿Qué es lo que va a pasar? No te pierdas el próximo episodio Porque yo lo pausé Para no seguir avanzando más Hasta aquí lo voy a dejar Si les gustó el episodio Ya saben que dejar su like En la parte de abajo No cuesta absolutamente nada Es gratis Y con eso estás apoyando la serie Muchas gracias a todos Los que la han apoyado Hasta este punto Lo más seguro es que El siguiente capítulo Ya es el último episodio De The Last of Us Así que no te lo pierdas Deja mucho apoyo En este video Y sígueme en las redes sociales Para que te enteres De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Ya saben que mi canal de Twitch Está abajo en la descripción Síganme por Twitch Quiero volver a aclarar Lo mismo que ya he aclarado En muchos otros videos Seguirme en Twitch Es totalmente gratis No te cobran nada Ver los videos en Twitch No cuesta absolutamente nada Lo que cuesta es la suscripción Pero hay un botón Que es para seguir Y otro para suscribirse Si me sigues Ya con eso te enteras Cada vez que yo suba Que yo esté haciendo un directo Y es gratis Si te quieres suscribir Ok Estás apoyando el canal Muchas gracias Si lo quieres hacer Pero no es obligatorio Es a lo que me refiero Así que Síganme en Twitch Que es totalmente gratis Y estarán al pendiente De muchos otros directos Que vamos a hacer Además de los que hacemos En YouTube Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!